que hubo gente linda dos por acá como les había prometido en este vídeo estaremos regresando a la miniserie de lo mejor y lo peor para principiantes esta vez tocaremos el aspecto más importante en todo el juego me refiero a los warframes por lo que si están interesados o interesadas quédense conmigo este ratito que ya empezamos cada warframe es en sí mismo un estilo de juego por lo que reducirlos a una expresión numérica es un crimen sin embargo para un principiante esto puede resultar útil porque cuando comienzas en este juego lo último que quieres es que encima de todo lo que tienes que aprender tengas que lidiar con la gimnasia mental que implica el conocer las interioridades de cada warframe para así poder decidir cuál es el estilo que más se adapta a tu forma de jugar por tanto este vídeo se enfocará en compilar todos los warframes que pueden ser obtenidos por los jugadores durante esas etapas tempranas para luego diseccionarlos ubicándolos en tres niveles de prioridad recomendados son aquellos que obviamente considero los más adecuados para un principiante alternativos son frames que ya sea por un kit difícil de modear o simplemente por el hecho de que no son los más óptimos para un principiante no entran dentro de las recomendaciones pero si buscas algo diferente entonces merece la pena echarles un vistazo y finalmente tenemos a los pd que quiere decir para después estos frames son complejos de entender difíciles de manejar desempeñan roles secundarios o simplemente no son muy buenos al contrario de las armas todo jugador en este juego debe aspirar a tener todos los warframes en su colección pero cuando empiezas debes priorizar y ayudarte con esta tarea es lo que pretendo en este vídeo un factor importante es definir qué warframes consideramos accesibles en etapas tempranas del juego en este sentido los frames que les presentaré pueden ser hallados de una manera u otra en los seis primeros planetas dentro del sistema mercurio venus la tierra marte fobos y seres también ha incluido aquellos que pueden ser elegidos al comenzar el juego y los que se encuentran disponibles como parte de las investigaciones del dojo además no ha considerado a ningún warframe que incluso encontrándose en los planetas mencionados requiere completar aventuras como el segundo sueño o la guerra interna como requisito para acceder al farmeo de sus partes finalmente debemos establecer qué características se requieren dentro de un warframe para que podamos considerarlos como buenos para principiantes acá ha tomado una aproximación un tanto simplista en mi criterio lo mejor para un iniciado es un frame que sea versátil fácil de entender y de usar y que no requiera de recursos difíciles de obtener o builds que empleen mods raros con todo esto en mente vamos allá y nuestro primer frame del día es excalibur el chico de la portada la cara del juego y uno de los warframes que puedes elegir al comenzar tu aventura esta es una recomendación de esas que se hacen con los ojos cerrados de todos los frames que eliges al comenzar excalibur es el más versátil fácil de entender y de usar sin contar que es bien poderoso si deseas que los enemigos no te hagan daño usa su segunda habilidad si deseas que los enemigos no te hagan daño de manera permanente usa la espada exaltada además excalibur se beneficia de todo tipo de mods ya que sus habilidades emplean todo el espectro y no requieren de configuraciones especializadas para ser útiles también es un buen frame para ir aprendiendo muchos de los fundamentos que harán de tu vida en warframe una más fácil si no fue tu primera elección entonces las partes de excalibur pueden ser halladas en marte caen del teniente le krill el jefe del lugar y los planos principales se compran en el mercado con créditos su costo de elaboración es bien barato y sus números son bastante decentes posee salud y escudos promedio y su armadura es bien buena siguiendo con los warframes que pueden ser elegidos al comenzar tu aventura tenemos a mag y acá le toca un pd bien grande mag y no es mala para nada pero para sacarle provecho a su kit requieres conocer el juego un poco más sin contar que sus builds tienden a especializarse centrando sus usos alrededor de un par de mecánicas todo lo cual hace de esta warframe una auténtica pesadilla para jugadores noveles encima de esto los números por defecto de max son horribles su salud y escudos están por debajo de la media y su armadura deja mucho que desear esta warframe hará de esos primeros pasos en el juego algo frustrante porque el tiempo que tienes que lidiar con todas las mecánicas que el juego te lanza sin aviso ni preparación debes enfocar parte de tu tiempo en entender a una warframe bien compleja cerrando la terna de frames iniciales encontramos a volt una alternativa debido a que cuando empiezas este juego te darás cuenta que este es un warframe que traga energía lo sé porque volt fue mi elección cuando empecé las habilidades de este frame son bien versátiles y se adaptan a las mil maravillas a múltiples escenarios pero requieren de un uso constante y su principal mecánica defensiva el escudo consume energía por segundo cuando lo recoges y cargas todo lo cual hace del uso de este warframe algo difícil para principiantes sin embargo la mencionada versatilidad es innegable y por ende pudiera ser una opción a considerar si es que deseas un poco más de complejidad en tu experiencia sin tener que lanzarte en la parte más profunda de la piscina le toca el turno a rhino uno de los warframes que puedes farmear bien temprano en tu aventura si excalibur es el frame a elegir cuando empiezas entonces rhino debe ser el primer frame que farmees y construyas no por gusto todo el mundo lo recomienda los planos para sus partes pueden ser hallados en el nodo fosa en venus y caen del chacal mientras que sus planos principales los puedes comprar en el mercado y su costo de elaboración es bien bajo el kit de este frame es fácil de entender y uno de los más versátiles del juego si no te gusta que te peguen usa su cuarta habilidad si no te gusta que te peguen pero no te alcanza la energía usa su segunda y si no te gusta que los enemigos se burlen de tu pobre pegada entonces usa su tercera y pregúntales quién se está burlando ahora además este es un warframe que funciona a la perfección sin tener que invertir en el departamento de los modificadores de hecho muchos le consideran el mejor en este nicho tan apropiado para principiantes en conclusión rino es bueno barato y algunos lo ven bonito sobre todo pintado de rosa vamos con gara los planos para sus partes puedes encontrarlos en los contratos de niveles bajos en las llanuras de idolón donde actualmente caen como confeti y sus planos principales te los regalan apenas y termines la aventura de la vigilia de saya que es obligatoria si quieres entrar a las llanuras gara es una warframe fácil de obtener pero su elaboración lleva su proceso ya que requieres gemas y recursos únicos del lugar pero si estás en cetus nada te cuesta obtener los componentes necesarios esta es una recomendación un poco rara porque gara es excelente sus dos primeras habilidades cubren necesidades cruciales la primera te permite quitar del camino a medio mapa y la segunda hace que seas un hueso bien duro de roer mientras que la cuarta es una habilidad de control excelente y además se puede usar para defender pero si no te interesan las llanuras y quieres enfocarte en el resto del juego entonces puedes pasarla por alto no obstante eidolon es un buen lugar para obtener modificadores y otros recursos que facilitarán esa fase inicial del juego lo malo es que debes dedicarle un poco de tiempo garuda es muy parecida a gara pero esta vez tenemos que llegarnos a los valles del orbe en venus esta warframe es la definición del término para después su kit no es difícil de entender pero sus habilidades están diseñadas para funcionar en tándem lo cual hace que lleve una inversión de mods bastante considerable sin contar que su build más óptima lleva un cierto grado de especialización además su construcción puede resultar prohibitiva para principiantes ya que sus partes llevan varios tipos de toroides y farmear este recurso es una tarea compleja si no tienes el poder de fuego o los conocimientos necesarios ahora empecemos con los warframes que puedes encontrar en el laboratorio teneo del dojo lo bueno que tienen es que no llevan farmeo lo malo es que si decides construir un dojo desde cero entonces toca esperar nesha es un warframe alternativo porque sus roles pueden ser desempeñados por otros con resultados superiores no obstante este frame es una opción viable muchos en el canal saben que este warframe no tiene las mejores relaciones conmigo ya que pienso que su popularidad no se debe a lo que hace sino a cómo luce toda vez que tiene una piel deluxe espectacular sin embargo nesha es competente mezcla resistencia al daño velocidad y control en un kit divertido de usar relativamente fácil de entender pero inferior cuando lo comparas con aspectos similares en otros frames como rino o gara para su elaboración requieres de cristales de argón un recurso que sólo hallarás en el vacío por lo tanto para ello deberás llegar al menos hasta phobos y entrar al vacío por ahí todo lo cual hace de su obtención una tarea complicada pasamos a wukong y yo quiero recomendar a este warframe pero su costo de fabricación es elevadísimo para un principiante lleva cristales de argón y extractos de nitaín y la obtención de estos últimos puede pasar inadvertida para un principiante ya que requieren comprarse usando la moneda de la serie de onda nocturna que esté de turno y si no sientes una curiosidad insaciable por explorar menús entonces no te enterarás de nada además de que luego queda el completar los desafíos pero si logras sobreponerte a esos obstáculos entonces wukong es un warframe interesante su versatilidad incluye un clon que apuntará mejor que tú y hará más daño que tú también una habilidad que hará de las misiones de espionaje algo mucho más fácil y un palo enorme para machacar lo que sea que se ponga enfrente una lástima que requiere de recursos tan difíciles de obtener sólo por eso wukong es una alternativa zephyr fue el primer warframe que yo fabrique cuando vi que era capaz de invocar tornados y hacer volar a todo el mundo me enamoré pero desde el punto de vista de sus habilidades y usos no pasa de ser una alternativa eso sí turbulencia es excelente para evitar daño pero fuera de ello su kit no ofrece mucho viento de cola viabiliza el movimiento a grandes distancias y es muy útil en espacios abiertos no obstante si no estás familiarizado con el concepto de la eficiencia tu energía durará poco además los tornados lucen geniales y a priori parecen muy útiles pero luego te das cuenta que controlarlos es bien difícil y lo último que buscas cuando empiezas el juego es una habilidad de control que no puedes controlar el último frame de dojo que veremos es banshee y si a volt lo puedes encontrar acá también pero ya lo tocamos dentro de los iniciales regresando al tema banshee es otra warframe que lleva el para después como una medalla conmemorativa si buscas al frame más blandito de todo el juego entonces no busques más banshee posee un kit casi perfecto terremoto de sólido es una habilidad de control estático que muchos empleamos para farmear y ver animes al mismo tiempo y por otro lado sonar es una habilidad que multiplica el daño infligido sobre los enemigos como ninguna otra en el juego pero la imperfección de banshee está en el hecho de que no posee habilidades defensivas sólidas y si combinamos esto con una armadura que da risa entonces tenemos la razón de por qué es considerada como la warframe más blandita en la historia del juego por lo tanto su uso efectivo requiere ser un experto en eso de evitar ser golpeado énfasis en experto bien cuando empiezas en el juego tienes tres slots para warframes vamos a asumir que esos 50 platinos que te regalan los gastaste en bobadas no te preocupes que por ahí hemos pasado todos el primer slot lo ocupa tu warframe inicial digamos que es excalibur bien el segundo slot lo ocupa rino porque todo el mundo te dijo que era lo correcto ahora tienes ese tercer slot vacío y no estás seguro de quién va bueno pues despídete de esa inseguridad ya que frost es la respuesta los planos de sus partes caen en la pelea contra el teniente lecryl y el capitán bor en ceres ahí donde aparecen juntos y su plano principal lo puedes comprar en el mercado frost es otro de los warframes súper versátiles que encontrarás en el juego si los enemigos son muy rápidos usa su segunda habilidad si siguen siendo rápidos entonces usa su cuarta y si tienes problemas defendiendo esos sarcófagos con los que a cada rato te topas y parecen tener imanes para balas entonces usa su tercera habilidad frost es el prototípico defensor su utilidad en misiones estéticas es algo que vas a necesitar además de que aporta su cuota de control y es un hueso duro de roer encima de todo su costo de elaboración es bien bajo por lo que sería una edición perfecta para ese roster inicial que un principiante consiga a ash es casi lo mismo que alguien consiga un núcleo legendario en su primera salida diaria ciertamente no es imposible pero está bien cerca de serlo no obstante vamos a suponer que lo conseguiste en contraste a tres maníacos durante ese periplo inicial y esos tres maníacos te dieron esas tres partes entonces que bueno ash es un frame para después luce genial y sus habilidades son excelentes pero requiere de conocer su kit a la perfección y una inversión considerable de mods y arcanos si quieres sacarle el jugo este es uno de los frames que yo uso con más frecuencia y uno de mis preferidos pero si empiezas en el juego tendrás una invisibilidad que no dura poco una tormenta de espadas que se chupará toda tu energía en un abrir y cerrar de ojos y cero habilidades defensivas o de control todo lo cual hará del usar este warframe una tarea bien complicada hydroid es otro de esos frames que técnicamente puede ser obtenido por un principiante pero es bien difícil que ello suceda igual no vamos a subestimar a ese iniciado supongamos que completó la aventura de las archialas para abrir esta convergencia a júpiter pero en lugar de seguir decidió retroceder sobre sus pasos ir a la tierra y completar los nodos que le dan acceso a la pelea contra beijek y así obtuvo los planos de las partes de hydroid si eres de esos principiantes entonces te diré que hydroid es también para después no por gusto el juego hace que sea bien difícil para un principiante el obtenerle este warframe tiene usos muy específicos y sacarle provecho a su kit requiere un conocimiento bastante profundo de muchas mecánicas y sinergias que conforman el núcleo de su poder ciertamente es un warframe con mucho potencial pero en términos de facilidad de uso no es precisamente el mejor además de que su construcción lleva esos famosos cristales de argón como parte del conjunto de warframes que pueden ser farmeados por principiantes en teoría pero que en realidad es bien difícil tenemos a inaros una alternativa interesante porque su costo es bien alto primero tienes que hacerle una visita a varo dado que esté luego tienes que comprar el plano de la aventura luego tienes que fabricarlo lo cual lleva a nitaín para luego jugar esta aventura la cual implica cazar enemigos como bursas maníacos y juggernauts los cuales no son enemigos que un principiante pueda encontrar debajo de una piedra pero detrás de semejante odisea ya sea uno de los mejores tanques del juego y naros es un warframe prácticamente indestructible si sabes lo que haces para un principiante esto no es lo más importante pero implica convertir a todos los jefes del juego en tus masajistas personales simplemente llegas a una misión usas la armadura de escarabajos hasta que esté completa luego usas su primera habilidad rematas a un par de enemigos y listo más adelante cuando esos niveles obscenos de salud bajen un poco vuelve a repetir el segundo paso y ya está reitero este es un excelente warframe que no necesitas farmear además cuesta una millonada por eso es una alternativa nix es una warframe muy curiosa su kit es súper interesante pero es de esos frames que en sí mismos definen estilos de juego por lo tanto es una que debes mirar luego de aprender cómo funcionan sus mecánicas para entonces decidir si es o no la indicada para ti ese periodo de aprendizaje debe ser un proceso estable y de ser posible sin mucha complicación y para ello nix no es la warframe más indicada su control es un tanto diferente al resto y lo mismo sucede con sus capacidades defensivas y su habilidad para debilitar a la oposición por eso te sugiero que la dejes para después casi al final tenemos a oberon un warframe que se incluye en el grupo de los que pueden ser obtenidos por principiantes en teoría porque los planos de sus partes caen de enemigos eximus con un 1% de probabilidad y por ello es una alternativa sin embargo dado que tengas toda la suerte del mundo y topes con los componentes necesarios para construirlo oberon es un auténtico caballo de batalla combina regeneración de salud con control daño y la habilidad de convertir ataques enemigos en masajes ciertamente su kit es uno que lleva comprensión pero incluso sin entender bien cómo funciona es un frame capaz de ofrecer mucha versatilidad a su usuario como dijera antes lo difícil es encontrar sus partes ya que su elaboración es relativamente barata pero no pierdas tu tiempo en tratar de obtenerlo de lo contrario terminarás tu viaje en este juego bien pronto porque ese farmeo es un infierno y para cerrar esta selección tenemos a vauban actualmente es uno de los peores warframes del juego pero su remasterización está al doblar de la esquina y si wukong es un ejemplo de lo que pudiera ser vauban 2.0 entonces esa denominación como uno de los peores durará bien poco sin embargo conseguir los planos de las partes de este warframe implica la exploración avanzada de menús que es onda nocturna y el subsecuente completamiento de los desafíos para obtener la moneda de turno y así poder comprar dichos componentes por lo que su adquisición seguirá siendo un problema para principiantes y por ende no le veo siendo algo más que una alternativa salvo que esa remasterización sea realmente buena y la conviertan en un warframe prácticamente indispensable hoy por hoy vauban es un para después pero esto puede cambiar en el futuro cercano y de suceder entonces se los haré saber con un comentario fijado en este vídeo luego de analizar todos estos warframes la lista de recomendaciones queda de la siguiente manera excalibur rino gara y frost son los frames que harán de tu etapa inicial en el juego una bien fácil con wukong y naros y over on como alternativas destacadas que no son recomendadas por la cantidad de recursos que llevan o lo difíciles que son de farbear espero que esto les ayude un poco a discernir qué warframes pudieran ser los más adecuados o indicados para empezar en este juego sin necesidad de andar gastando platinos o perder el tiempo por mi parte esto es todo por ahora si les gustó el vídeo lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro y síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén que va a ser un excelente día y nos vemos en la próxima se cuidan todos chao chao y y y y